Y la llegada de una estatua de Shakira a Barranquilla dividió en dos a la capital del Atlántico, los que buscan levantar el monumento en un sitio play y los que trabajan para llevársela a un lugar más popular. Buscar el lugar ideal para ubicar la estatua de Shakira hoy es un dilema en Barranquilla, pues todo el mundo sugiere dónde es mejor instalarla, pero de la decisión, nada de nada. La homenajeada fue la primera en tomar la palabra y sugerir esta rotonda ubicada en el corredor universitario, solo para su imagen y su guitarra. La Universidad del Norte está muy complacida, que la escultura de Shakira sea colocada en el sitio que ella sugirió en días pasados. ¿Qué tal luciría la rubia acompañando el monumento al policía en la Plaza de la Paz o cantándole a este sagrado corazón? Nada descabellado para las autoridades culturales del distrito. Frente al Estadio Romelio Martínez, donde queda el Parque de los Músicos, el Boulevard de Simón Bolívar. Una semana tendrá Barranquilla para decidir el mejor lugar. La intención final es complacer a Shakira, a la ciudad, al Atlántico y al millón y medio de barranquilleros que quieren contar con su imagen para siempre. Bueno, y con todo este tema, obviamente, Shakira habló sobre la polémica estatua que será levantada en su Barranquilla Natalia. La vi porque estuve en Alemania hace poco en un evento de la UNESCO y ahí estaba él. ¿Qué tanto se parece? Pues es una obra de arte muy linda, la verdad. Es expresionista y tiene un... Es bidimensional, no es tridimensional, pero es muy, muy bonita. Bueno, debe ser súper raro que le hagan una estatua. ¡Gracias!